hola amigos cómo están soy Edison y bienvenidos a este vídeo hoy les traigo amigos un nuevo death profile de un deck que ya lo tenía sino que no lo había podido grabar y es de mi deck divine power si es este ya saben para los nuevos no hago decks competitivos no juego torneos entonces estos decks fans que yo me amo originales así todo chévere son los que a mí me divierten jugar con los que me siento muy bien y veamos qué tal quedó este death profile y hola amigos bueno estamos aquí para traerles el penúltimo death profile del diván que ya lo vieron y como uno dice su hombre se concentra en convocar a los tres dioses egipcios que hay ayudados un poco claro con la esfera de de ra para poder jugar este monstruo eso es en lo que se basa el deck usa a los tres dioses y al estilo atén el faraón pero bueno como compuse este de obviamente los dioses egipcios necesitan tres sacrificios y por esa razón necesito monstruos que no pueden ser destruidos en batalla con estos tres el aroma y al hasta me ayuda a recuperar vida siempre es bueno mantener monstruos en campo por eso tenemos la pareja de las manos una destruye a la otra y me permiten llamarla a la otra no se debe tener un monstruo el fantasma del caos es un plus ya que podemos remover a la esfera removiendo a la esfera podemos convocar al dragón a la guerra ya que gana su efecto matemático también es una carta que siempre ayuda a acelerar estamos tres reporten con porque ayudan a acelerar de y como sea si los llegan a destruir me permiten tener siempre esa esos monstruos en campo para ser tributados otro ejemplo son los guauinos ya que los guauinos también si son destruidos permite traerlos y refrescan la mano para acelerar el brick o sea para que si tienes brick puedas tener salida el sismo es un especial adicional aprovechando los monstruos de oscuridad como los guauinos y los reborteños este deck tiene tres hand traps para frenar ataques como los battle faders y el spiroid menko no solo te salvan de un ataque en directo sino que además te ponen un monstruo en campo tenemos el puerco spin y sport sport es un monstruo aprovechando que los bovinos son plantas para que se convoque desde el cementerio y aprovechándolo a él el puerco spin se puede convocar el cementerio teniendo un monstruo túnel entonces ahí tienes para seguir rellenando o spameando el campo y poder convocar a tus monstruos de dioses egipcios bueno y continuando con las cartas mágicas tifón nunca está de más and destruction para acelerar cualquier brick por ahí frisburi al un staple ya obligatorio podemos enviar sport al head coach o a la esfera de ran para el efecto con el fantasma darkhall nunca está de más este de como no abuso de especial somos en mi propio turno podemos manejar prácticamente tres poros duality sin mayor problema la instant fusion para que nos dé un monstruo extra para ser tributado tenemos estas las cartas de campo en los dos campos de los dioses egipcios y extra neck que me permite aprovechar que casi no uso monstruos de extra deck para poder acelerar y robar aprovechando los monstruos de mi oponente al ser dos campos distintos puedo aprovechar hacer rotation o a terraforming cualquiera de las dos son muy buenas opciones como el deck es puro normal summon es un poco lento así que necesitamos usar la parejita de backup swap y supply swap estos dos me permiten acelerar robo por cada mil puntos o por cada monstruo que destruye y finalmente la única carta de trampa de este deck en metal slash slime es un monstruo que se hace de nivel 10 o sea te salvo porque se convoca tiene 3000 puntos de defensa y se hace casi invulnerable gracias al campo de los dioses egipcios así que por esta razón la única carta de trampa de este deck bueno chicos vamos con nuestra deck pero antes de eso me faltó enseñarles el escape board también es parte de este deck ya que el escape board normalmente te deja poner cuatro fichas verdad cuatro tokens y estos me sirven a mí para usar mis cartas de extra deck primero ya saben nos sacamos una ponemos arañita sacamos dos ponemos a proxy y simplemente sacamos el uno para convocar a la última araña de esta forma son los tres únicos monstruos links que tengo y los puedo tributar a los tres para poner cualquier carta de dios egipcio siguiendo con los monstruos de extra deck tenemos a tiseus y a y a thousand eyes que cualquiera de los dos se llama fácilmente con instant fusion este para sacarse a cualquier monstruo de encima o tiseus que como tiseus es tuner me permite sacar rápidamente el iso de perlum del cementerio y ya no tener uno sino dos monstruos de especia eso es lo importante o para hacer cualquier sincro rápido también me sirve este de aquí sincro tenemos a formula sincro black rose dragon y omega no es fácil hacer esto pero si se da la oportunidad se puede hacer un cinco son y el síncron más fuerte del deck leo keeper el leo de ser un monstruo nivel 10 fácilmente es protegible con el campo finalmente los monstruos x y zeta every swarm cuando se puede usar cuando se puede usar la princesa silva gaga aunque está de más que más 800 puntos y el gaga mayor el super cañón de rieles al poder ser con dos monstruos de nivel 10 con dos monstruos de nivel 10 que se puede hacer en un deck de dioses egipcios es fácil tener un monstruo nivel 10 ya sea con leo o con el meta reflame slain con esto se puede acoplar ambos provocar cañón y quemar los mil puntos de vida y bueno chicos este fue el deck profile de divine power espero que les haya gustado y comenta todas tus impresiones de este deck gracias a todos los monstruos de desechos Gracias por ver el video. 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 Y nada chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Comenta cuáles fueron tus impresiones sobre este nuevo Dead Profile para debatirlo con todos. Chicos, recuerden, este es el penúltimo Dead Profile. Ya en el 2019 les traeré el de mi Dead Definitivo que uso para torneos. Gracias a todos por este apoyo. No se pierdan el especial de fin de año que ya se viene. Y conmigo será hasta la próxima. Bye.